Bienvenidos a nuestro canal de acuarelas. Antes de comenzar, recuerden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún tutorial. Comencemos, hoy te voy a enseñar cómo puedes hacer un sobre con estampado de rosas super fácil, te sorprenderá el resultado, compártelo a tu persona favorita. Materiales que ocuparemos será hoja para acuarelas 12 de ancho por 22 de largo. Siguiente paso, pintaremos las rosas aplicando la técnica húmedo sobre seco, usa brocha en guileros redondas para pintar, es super fácil, déjate llevar y pintalas a tu estilo. Descubre el arte sublime de la naturaleza, sumérgete en la magia de estas impresionantes flores en acuarelas, te garantizo que tu corazón florecerá de alegría al ver estas creaciones asombrosas. Recuerden que el arte es una expresión única de amor, así que no tengan miedo de experimentar y dejar que sus emociones fluyan en cada pincelada. Seleccionemos una paleta romántica, optemos por rojos vibrantes, suaves tonos rosados y cálidos matices que reflejen la pasión y ternura del amor. Disfruten el tutorial que date hasta el final para que veas el resultado. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.